Nunca he hecho nada interesante ni destacable en mi vida. Hola, soy Leo. Tú debes de ser Nancy. Quiero ser una mujer del mundo. Qué buena añada. Es del minivad. Oh, te referías a mí. Es una broma. Pero, ¿qué pasa contigo? El auténtico tú. Yo soy lo que tú quieras que sea. Pareces una especie de santo sexual. ¿Eres de verdad? En este último mes me he sentido más viva y más empoderada que toda mi vida. Eres la única aventura que he tenido. ¿Cuántos años tenía la persona más mayor, Corlock? 82. ¿82? Sí. ¿82? Nancy. Vale, ya me encuentro mejor. ¿4? ¿4? ¿4? Gracias por ver el video.